hola amigos qué tal estáis bueno y estamos aquí de nuevo con vosotros y vamos a intentar enseñaros entre todos vamos a aprender a hacer algunas cositas una cosita muy interesante que es que muchas veces nos planteamos siempre hablamos de agricultura orgánica del suelo orgánico y muchas veces nos planteamos pues cómo sabemos si nuestro suelo está sano o no está sano si está vivo o no está vivo entonces con eso vamos a hacerlo con un truquito muy sencillo vamos a coger dos muestras de suelo dos muestras de tierra de nuestro huerto o bueno son de dos huertos diferentes y vamos a analizarlo así que ya veréis qué fácil es pues tenemos aquí dos muestras de suelo y tenemos agua oxigenada que la oxigenada tiene una característica y es que va a reaccionar con las bacterias con los con todo aquello vivo entonces lo que hacemos es coger y le echamos agua oxigenada a la muestra y a la otra también le echamos agua oxigenada y empezamos a esperar lo revolvemos un poquito y empezamos a mirar vamos a echarle más agua oxigenada este y qué va a suceder inmediatamente además no tenéis que esperar prácticamente nada pues como veis esta muestra de tierra está reaccionando pero con muchísima virulencia y sin embargo esta otra muestra no está reaccionando por qué bueno porque ésta está viva ésta es la de nuestro huerto que le hemos echado pues con pos que le hemos tratado y agonados orgánicos que le hemos echado humus de lombriz y la tenemos ahí súper bien y está viva este es un suelo sano 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 que tiene un montón de micorrizas de bacterias y de todo lo que hace que las raíces estén bien y puedan vivir fija que pasada y este es un suelo que hemos obtenido de una tierra que está cultivada con abonos inorgánicos con abonos químicos industriales y que ocurre que está muerta esta tierra está muerta esta habría que trabajarla mucho habría que incorporarle compost habría que ir trabajándola mucho para poder revivirla y esa es esa es una de las diferencias aquí está el resultado la verdad es que es increíble a mí me parece increíble cuando empecé a hacer estas pruebas me parece increíble por eso es lo que os decimos siempre que es muy importante tener la tierra sana porque lo que hace que esté fértil una tierra es precisamente toda la vida que tiene de ahí uno de los grandes errores de toda esta agricultura que yo llamo industrial la agricultura era una cosa y después vino la época de la agricultura industrial que comenzó después de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial resulta que se encontraron que tenía un montón de nitratos cuando finalizó para hacer pólvora pero ya no necesitaban hacer pólvora entonces alguien se le ocurrió hacer abonos inorgánicos algunos lo que son el típico npk inicialmente pues con más nitrógeno que ocurrió que empezaron a sembrar esos abonos esos fertilizantes y un boom de cosechas porque aprovechaba toda la fuerza de las plantas y toda la fuerza de esa tierra viva que estaba pero poco a poco eso ha ido matando la tierra matando la tierra entonces aquello que se llamó en revolución verde y ahora creo que es la revolución negra y tenemos que volver a una agricultura racional a una agricultura regenerativa en la cual pues volvamos a hacer que vaya cogiendo vida en la tierra por eso siempre se dice que está perdiendo fertilidad a tierra que está perdiendo fertilidad es debido a esto con esto lo podéis ver así que nada más simplemente quería enseñaros eso que hagáis una prueba si tienes alguna duda y ya sabéis lo que tenéis que incorporar y nada que cultivéis que os cuidéis que seáis lo más autosuficientes y libres posible y que sean felices hasta la próxima amigos